¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar de la marca Porsche, porque la marca alemana Porsche muestra su nave espacial diseñada con los creadores de Star Wars y bueno, se llama Triwing S91X Pegasus Starfighter y es el fruto de la unión de la automotriz de Stuttgart con el estudio Lucasfilm y bueno, es una nave de otra galaxia que se va a mostrar en el estreno de la próxima película de la trilogía Star Wars llamada El Ascenso de Skywalker y bueno, hablemos un poco de aquello Star Wars afronta el final de una saga que comenzó hace más de 40 años en el cine y que ha dejado hasta el momento 8 entregas principales además de 2 spin-off, ahora llega el esperado noveno episodio de la saga cinematográfica más popular y sobre todo rentable de la historia del cine que pondrá punto final a la historia de su personaje más conocido y cuando ya solo falta una semana, su responsable ha empezado con la cuenta atrás definitiva mostrando algunas novedades de cara a su estreno como una nueva y muy especial nave espacial bueno, y es que aunque resulte extraño en un mundo de naves espaciales capaces de volar a toda velocidad de la luz va a estar presente un fabricante de autos tradicional nada menos que la alemana Porsche es que tal y como se adelantó hace un mes y medio, los diseñadores de la automotriz alemana y el estudio Lucasfilm, responsables de las películas de Star Wars, se han unido para crear una nave espacial que servirá para promocionar esta nueva entrega de la saga es una nave que ahora por fin se puede ver en las imágenes que vienen junto a esta información se puede conocer con todo detalle que ha recibido el nombre de Triwing S91 Pegasus Starfighter bueno, Porsche ya anunció en su día de colaboración con Star Wars y Lucasfilm también de cara a promocionar su nuevo auto totalmente eléctrico el Porsche Taycan, con el cual la marca alemana quiere competir contra Tesla aunque la parte más sorprendente era esta colaboración de Armand Marcas con un equipo de diseño que se ha reunido en estos dos meses tanto en Weissach como en San Francisco para dar forma a este vehículo bueno, el resultado es un modelo que como los mismos diseñadores de la marca Porsche señalan, está integrado con el resto del universo Star Wars pero también con modelos de Porsche y bueno, aunque un modelo virtual como este ofrece mucha libertad creativa los diseñadores de la automotriz alemana han buscado crear un vehículo fácilmente identificable y que además cuenta con elementos familiares de la marca Porsche y que cumplen con una función clara en la nave como las ópticas del Porsche Taycan una parrilla trasera inspirada a la generación actual del modelo 911 o un Copic que muestra unos asientos similares a la de su modelo 918 Spyder y bueno, con esto me despido adiós, camin fuera, chao y bueno, con esto me despido foco con esto me despido es unuju mike y encima que mi excepto y encima de Shins pongo